La gente loca 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 Pero esa nena, nena, no está tan fiel No está muy loca, no está muy loca No está muy loca, no está muy loca No sé qué quiere cuando venía No sé qué quiere, nena, que me lo pida No está muy loca, no está muy loca No está muy loca, nena, pero muy loca ¡Sí, señor! ¡A la nena! ¡A la nena! ¡A la nena! ¡Sí, señor! Te van a llorar, te van a llorar ¡Sí, señor! Te van a llorar, te van a llorar Te van a llorar, te van a llorar Te van a llorar, te van a llorar, te van a llorar ¡A la nena! 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 Yo te lo digo, para ver si tú lo entiendes, de que la cosa está buena, buena pero no se vende, yo siempre leo a mi romo, que siempre leo a mi agua al diente, para mí la cosa está buena, ayer hoy mañana y siempre. Ojalá se acabe el mundo, que se lo digo a los muchachos, a mí la cosa está buena, ayer hoy mañana y siempre leo a mi agua al diente, para mí la cosa está buena, ayer hoy mañana y siempre. Ojalá se acabe el mundo, que se lo digo a los muchachos, a mí la cosa está buena, ayer hoy mañana y siempre leo a mi agua al diente, para mí la cosa está buena, ayer hoy mañana y siempre leo a mi agua al diente, para mí la cosa está buena, ayer hoy mañana y siempre leo a mi agua al diente, para mí la cosa está buena, ayer hoy mañana y siempre leo a mi agua al diente, para mí la cosa está buena, ayer hoy mañana y siempre leo a mi agua al diente, para mí la cosa está buena, ayer hoy mañana y siempre leo a mi agua al diente, para mí la cosa está buena, ayer hoy mañana y siempre leo a mi agua al diente, para mí la cosa está buena, ayer hoy mañana y siempre leo a mi agua al diente, para mí la cosa está buena, ayer hoy mañana y siempre leo a mi agua al diente, para mí la cosa está buena ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.